... Bien, pues la fiesta de la octava del Corpus en Peñal Sordo... ...es una fiesta que rememora la conquista del Castillo de Capilla a los Moriscos... ...en torno al año 1427 o 1428... ...no eran capaces los cristianos de expulsar a los moros de aquí de la zona... ...y lo que hicieron fue encomendarse al Santísimo Sacramento... ...para conseguir esa victoria... ...lo que hicieron fue coger todos los carreros que había en la zona... ...les pusieron unas antorchas en los cuernos... ...y avanzaron de noche hacia el Castillo de Capilla... ...por la ladera de la Sierra de Al lado... ...de tal manera que aquello parecía un ejército enorme... ...y claro, con los moros que habitaban en el Castillo... ...antes de enfrentarse a ese ejército tan grande... ...decidieron huir abandonando el Castillo... ...y permitiendo a los cristianos la toma de todo el terreno que nos rodea. ...y de la ciudad, ¿no? ...y de la ciudad o... La gente se vive todo con mucha fe y bueno, aunque le toca de correr el caballo, en este caso sargento, pues es un día muy importante también para él y para todos. ¿Y cómo vive esta fiesta con tu familia? Con mucha emoción y mucha fe. ¡Alabado San Santísimo! 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 ¡Canada uno luego le pone los colores en las cintas que quiere y la adorna del colorío que quiere! También depende del juego de la ropa que lleve luego el burro. La ropa que le ponemos a los burros, generalmente está bordada a mano, se suele hacer en la familia, esto es una cofradía con que los que lo lucimos somos los cofrades, trabajan las madres, trabajan las abuelas, y bueno, esto es una ropa que, como puedes apreciar, una vez ya hecha sirve para todos los años, no hay que cambiarla, pero que lleva mucho tiempo de trabajo. Es una pucha que se hace con harina y agua, y es el pegamento que se utiliza para el pelo de los animales. ¿Dura mucho tiempo? Pues a veces luego empiezan a sudar, se les cae, pero sí, es lo más efectivo. Para los animales. ¿Dentro de la cofradía que se llama sargento, qué representa dentro de la fiesta también? Pues mi figura no es ni más ni menos que desarrollar el primer cargo que te toca, de sargento, y así sucesivamente, después te toca bandera, después pinche pequeño, y así sucesivamente. ¿Puedo contar un poco sobre ellas? Hombre, hay varias, está mi sucesor, que es el alfer, el de la bandera, y el capitán, que es el pinche pequeño, pero también hay dos figuras muy importantes, como son la abuela y el abuelo. En esta fiesta contribuye todo a la familia, ¿verdad?, para poderla sacar adelante. Es que tiene mucho trabajo y necesita mucha mano de la abuela, sí. ¿Y se transmite a los jóvenes? ¿La gente joven quiere prolongar esta fiesta? Bueno, es una cosa que no porque yo sea cofrade, mi hijo tiene que serlo. Hay gente que lo vive y no viene de familias cofrades y se termina apuntando en la cofradía. Para tocar, para la música que lleva el caballo se llama el paso del caballo. Es el paso del caballo. ¿Usan siempre la misma? No. Luego después ya que se deja el caballo, que ya se han dado las vueltas con el caballo, y luego ya vienen los burros y ya salimos todos, luego se toca el toque que se llama la arcancía. ¿Todos los años toca usted? Yo ya llevo por este año tocando 51 años. Empecé a los 16 años en esta cobradía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hoy estamos reviviendo la historia con la vaca. Había también una abuela y un niño que se llama Rafaelito. Esa es figura dentro de la fiesta. Esto se llama el que ocurre la enseñanza, este se llama Férez. Y esto lo llaman más que una vez en la vida. ¿Solamente una vez? Sí. ¿El año que viene ya no llega? No, el año que viene es otro. Esto va corriendo. El abuelo y la abuela y el niño que encontraron en el castillo. Era un abuelito con su nieto. Se habían ido todos y lo habían dejado en el castillo cuando entraron los cristianos. Todos los años son las mismas personas. Si no podemos se visten otros hermanos, pero solemos ser los mismos. Si no vamos a ver con los boxeos. Si no va mierda los desafíos, serían los derechos. Venga a nosotros, tu reino, hágase tu bonita noche, la tierra de Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor Jesús. La tierra de Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor Jesús. Salve María, llena eres de gracia. Salve María, llena eres de gracia.